Nosotros estamos al corriente en los pagos del servicio del agua. Por eso, por cada cinco meses que pagamos a tiempo, en el sexto recibimos un descuento del 15%. A los usuarios domésticos que efectúen su pago mensual antes de la fecha de su vencimiento, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana les descuenta el 15% de su recibo al sexto mes. Este descuento será aplicable siempre y cuando el usuario no cuente con otro estímulo fiscal. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Por un gran estado. Gracias.